Mis camionetas se miran atrás Y aquí traigo el anillo de seguridad Siempre pendiente Deja de hacerle el amor a la almohada Olis Vamos a ver cuánto tiempo me dura esta falda blanca Sin ensuciarse Tengo la maldición de las manos puertas Yo creo ¿Qué hora es? ¿Alguien me puede decir la hora por favor? Porque tengo las manos ocupadas Y no puedo chetarlo aquí en la transmisión Yo necesito estar saliendo de mi casa a las 11 No, me choca Me choca hacer las cosas con prisa Porque siempre la ando cajeteando Ya hice mi batición aquí ¡Ay, no! Chincheros Todavía enseñando los chones por acá No, yo soy un caos Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Se me hace que hoy voy a transmitir No, estoy dispuesta a enseñar más las canzones Ay, aparte hace mucho calor Me duele la cabeza No me deja de doler la cabeza Ay, no Bueno, les cuento Me estoy arreglando porque voy a ir a Hoy me quería poner zapatillas Pero ya zapatillas usé ayer Y entonces ando en tenis Voy a ir a un mandado Tengo que estar a las 12 Allá por los giros Entonces estoy tratando de apurarme Para llegar y salir como 12 y media de allá Ya saben Ve mis millones de compromisos Aguantenme, voy a mojar Voy a remojar la brocha ¿Qué desayunaron? Hoy no les he podido transmitir mucho Más bien porque no he tenido ganas Me siento bien achicopalada Porque Facebook Aquí ando de pedoro conmigo Haciéndome la perrada Pero bueno En fin Voy a ir A visitar un lugar que se llama Mujer Bonita Boutique Voy a ir para allá Porque voy a ir a comprarme un pantalón Que me hace falta Como ya vienen los calores, raza Yo ya siempre les he contado que Yo Prefiero mil veces usar pantalones En el calor Que faldas, vestidos y así Y todos Y siempre me dicen Pero ¿por qué? Si debe de ser al revés Las niñas siempre me comentan Como que eso, ¿no? Que debe de ser al revés Que Que cuando hay calor Debemos hacer ropa fresca Ropa fresca Para la rabia Pero Yo siempre les contesto Que a mí no me funciona eso Porque siempre me sudo Me sudo de todas las piernas así Y entonces Traer falda y andar chorreando Ay no, es incómodo Aparte de que me Entonces Entonces Por eso yo prefiero Mil veces pantalón Para que absorba mi sudor Pantalón y algo escotado De acá arriba, ¿no? Que la verdad es que No tengo blusas escotadas Como no Ni titis tengo Pues digo Para dar lástima Para que me compro Eso, ¿no? Y pues así Así es mi triste realidad ¿Qué hora es? A ver Ay, me quedan Nueve minutos todavía ¿Qué show? ¿Cómo está el tráfico? ¿Alguien que ande Por boca del río? Por favor Que me diga ¿Cómo anda el tráfico? Para hacerme la idea De que no voy a llegar Ay, no Si tengo que llegar Es que Ay, su Cuando uno más Le flojea temprano No, no, no Más suceden esas cosas Me hice Unas salchichas Encebolladas Con chile Y frijolitos Uf Para llevarme Le traía ganas Le traía ganas No se te den Las ganas No se te ve La voluntad Pero voy a dar Es escuchar Esas canciones Recomiéndeme Un playlist En Spotify Para ir escuchando Mientras manejo Hoy se me antojan Escuchar canciones En inglés Hoy se me antojan Escuchar canciones En inglés Recomiéndeme Recomiéndeme De inglés En la uni No, no, no De francés De francés Entonces cuando le preguntaba Comment ça se crie Comment ça Con uns This word O sea, si yo Mis combinaciones De inglés y francés Siempre me respondía Comment anglais Comment anglais Comment anglais Y yo No manches Porque Pues obviamente Le decía Comment ça se crie Comment ça prononce Cómo se pronuncia Cómo se escribe Cómo se dice Tal cosa Y ella me respondía Comment anglais Como en inglés Quiere decir eso Y yo Pues si no sé Cómo se dice en inglés Obviamente menos en francés Ya y no La verdad es que Debo decir que De mis maestros Que estuve de inglés Martí Terrera Se lució Bojalí también Y ya De ahí afuera Estuve uno Que Un maestro Que no sé de dónde era Pero no hablaba español Entonces imagínate Nos explicó A través de dibujitos Yo no ¿Cómo crees? Pero bueno La verdad es que Siempre Fui buena estudiante Para los idiomas también En algún momento De mi vida Dije Yo debía haber estudiado Idiomas Pero es bien cierto Que si no lo practicas Se te olvida Es mentira Eso de que Ay lo que bien se aprende No se olvida Mentira Si lo olvidas Porque dejas de practicarlo No me acuerdo Qué día estaba yo Entrando en una conversación Creo que en el aeropuerto Y me sentí tan deprimida Porque mi inglés No era fluido No Espérate Deja tú eso Que al final de cuentas Yo trato De terapiarme Que es porque No lo practico Con nadie Pasan los años Y con nadie Me debo conseguir un novio Estadounidense O algo así Ah porque si El inglés Estadounidense Porque el británico Mis respetos Bueno bueno Entonces me sentí deprimida Porque la conversación Para empezar No era tan fluida Y para terminar Dice limón Ay no A fruit Like a color green Yo estoy explicándole Tiene la fruta Como color verde Se detuvo mi Mi transmisión No sé Pues si les decía Si tienen la oportunidad De aprender inglés Aprendan chicos De verdad De verdad De verdad De verdad De ahí parten Para oportunidades laborales Para otros idiomas Muchas cosas Aunque lo mejor No es Aprender inglés A ver inglés No te da ventaja A lo mejor Bueno es que si Monetariamente Te da ventaja En otras cosas No monetariamente También puede ser Si cumples Pues con los demás